Mapas para la vida Aquí estamos Buen día, buenas tardes, buenas noches Hoy el tema tiene que ver con una escuchante, decimos nosotras que expresa que descubre que tiene rasgos, actitudes machistas y me parece muy interesante el tema creo que no lo hemos abordado de manera que vamos a ir por esa por esa pregunta con Rosita Hernández, locutora nacional y quien les habla, Virginia Gawel psicóloga y otras hierbas estuve tratando de buscar lo que hoy se sabe sobre sociológicamente psicológicamente sobre los vínculos donde el machismo se expresa sin comprensión de que está pasando por ninguna de las dos partes nos vamos a centrar en la pareja heterosexual simplemente porque es más sencillo recibir la idea y trabajarla o sea que aquí el punto de partida es descubrí que tengo actitudes machistas y no quiero eso para mí entonces ¿a qué podemos aspirar? toda la vida la nuestra y la colectiva se mueve como un péndulo ya los griegos le llamaban enantiodromía y esto lo tomó el querido Carl Jung diciendo que va en opuestos y cuando se logra una síntesis tiene que ser en un orden superior como en los triángulos equiláteros los polos aquí serían machismo feminismo a ultranza feminismo furioso y arriba estoy dibujando como puedo con los dedos un triángulo para los que escuchen en Spotify arriba el vértice que reúne todo sería el igualitarismo el igualitarismo va a la práctica es una postura no violenta que busca iguales derechos y responsabilidades independientemente del género de la etnia de la edad o sea el igualitarismo es ese y en lo personal voy por allí por una manera no violenta y creo que cuando vamos retirando en una pareja las actitudes machistas y también el feminismo rabioso tiene lugar algo que es para cultivar todos los días se llama gentileza cuando una sociedad es hostil lo revolucionario es ser gentil la gentileza en los vínculos es fundamental y ahí la propuesta es de auto observación así que aquí viene Rosita Hernández salgo del retoco borremos la silla vamos a poner un rinitongo los ruidos de nuestra silla así un poquito de bochinche hagamos lío hagamos lío buen día hola mundo ¿cómo se encuentran? ojalá que bien bueno esperemos que sí aquí estamos tratamos de ponerle un toque de sol a esta mañana nublada como verán que a través del ventanal se nota dice Claudia que tiene 45 años ustedes me acompañan desde años en muchos momentos de mi vida el tema que me gustaría plantear es cómo modificar la forma de pensar si descubro una parte de mí es machista y desde otra parte quiero ser más libre conmigo y por ende con los demás pero termino actuando con mi propio machismo ejemplo soy profesional pero he decidido ser ama de casa y no he podido encontrar el punto exacto de equilibrio saludos desde Guadalajara México las quiero aunque no las conozca Claudia que tiene 45 años gracias Claudia gracias Rosita la verdad es que además es interesante es una pregunta de la mitad de la vida decía el querido Yu que en la mitad de la vida está la oportunidad de mezclar las cartas y tirarlas nuevamente y aquellos que sean activistas para que esto cambie en nuestra cultura es muy importante que lo hagan este es un pequeñito aporte para reflexionar juntos sobre esto sentí pensar como decía el querido Galeano porque cuando se establece este desbalance que está señalando Claudia que podría ser perfecto para alguien o sea renuncie a su profesión no dice ella que se dedica o a que se dedicaría renuncie a su profesión y se queda en las tareas de la casa y puede ser maravilloso algunos varones hacen eso pero lo más común sí es que lo haga la mujer y tal vez sí sea tiempo dire renovando la identidad profesional quizás haciendo por ejemplo algún curso de actualización de perfeccionamiento me gusta mucho y subrayé ahí en el textito una parte de mí es machista la psicología transpersonal lo que nos dice es les pido que imaginen una pelota de fútbol están los gajos ¿verdad? esos gajos que parecen panal de abeja cada uno de esos gajos podríamos decir que es un yo mío hay una parte de mí que es machista hay una parte de mí que es una feminista furiosa cuidado hay una parte de mí que soy una cómoda hay una parte de mí que no puedo parar de trabajar dar coherencia a todo eso pero son muchas más partes que las que tiene una pelota de fútbol dar coherencia a todo eso para que seamos congruentes es una tarea enorme y necesito decir Claudia y todos que estos planteos ¿cómo puedo cambiar algo de mí? son nuevos diría Pedro Azmar chicos son nuevos no podemos no podemos porque esto no sucedía esto de trabajar sobre sí de trabajar una pareja de trabajar una familia de trabajar el temperamento de trabajar con qué alimentarme a mi cuerpo somos nuevitos yo tengo 62 años hoy 2024 y esto cuando yo era chica no existía y cuando yo era jovencita recién empezaba entonces me crié en un hogar machista y vi los efectos en mi madre pero donde más vi el machismo enraizado y luego desbrozado fue ya siendo una psicóloga de cierta cantidad de años tendría 12 años de profesión hoy tengo 40 años de profesión me recibí muy joven las mujeres mayores que venían a consultorio mayores de 80 en general tenía pacientes mayores y me encantaba me encantaba creo que dos veces yo tenía 7 pacientes por día de lunes a sábado siempre tuve muchos pacientes ahora no hago práctica clínica la mayoría mujeres es más común que las mujeres además nos consulten a mujeres y poder ver la mujer que ante la viudez que lo que traía era eso buscaba en un terapeuta busca quizás la revisión de la vida y superando el duelo ¿qué hago ahora con mi libertad? mis hijos están grandes no quiero tener mis nietos todos los días en casa me encantaría hacer un taller literario me encantaría ¿por qué? porque salió de una generación de la de mi abuela entonces nosotros ¿qué somos? yo soy nieta de esa generación muchos de ustedes son bisnietos de esa generación mi madre hoy cumple 93 años Eugenia Tonsky así que celebración pura Eugenia Tonsky que hace los cursos del centro transpersonal ahí está Eugenia mi mamá cuando enviudó empezó a aprender cosas a aprender computación quiso comprar una computadora quiso comprender cómo funcionaba un teléfono móvil y luego whatsapp y saber que era google y buscar recetas cuando lo que tiene es tercer grado escuela primaria pero siempre inquieta y tecnológica entonces autoinstruida esas mujeres entonces salieron de un corsé asfixiante se fue ese corsé no Claudia dice que se descubre haciendo eso y lo que voy a describir es más o menos qué es lo que está pasando lo primero que quiero decir es que la psicología transpersonal hace hincapié en hacer prácticas de autoobservación en la autoobservación yo trato de darme cuenta de mis patrones que es eso que está diciendo Claudia que son mis patrones mis patrones de comportamiento mis patrones de sentimiento cada vez que sucede A yo reacciono B y luego hago C y la verdad lo que está diciendo Claudia ahí supongamos que ante este estímulo A yo actúo como mujer condescendiente para luego enojarme porque el otro C entonces el punto de partida no es cambiar al otro anoten por favor no es cambiar al otro el punto de partida es ver qué hago yo y dentro de estas disciplinas que estudian nuestros comportamientos en pareja en la búsqueda de pareja si es que la hay en los vínculos de trabajo varón-mujer los amigos yo tengo grandes amigos varones lo que hay se llama sexismo encubierto es un un machismo silenciado está ahí pero como es parte de nuestra cultura no nos damos cuenta ¿cómo nos damos cuenta de eso? yo percibo por ejemplo que en algunas reuniones familiares se termina de comer la mesa la han puesto las mujeres la comida la han hecho las mujeres y cuando todo termina en una conversación igualitaria donde cada uno da su opinión o sea que el sustrato es de libertad y cada uno si piensa diferente lo va a decir sin embargo a la hora de levantar los platos adivinen quienes se levantan para sacar las cosas de la mesa las mujeres cuando hacemos eso estamos consintiendo que el hombre no es tarea suya levantar la mesa y lavar los platos por ejemplo aunque la mujer haya cocinado aunque las otras mujeres le han puesto la mesa es un acto totalmente automático y uno podría decir Virginia no, no lo que quiero decir es a quien le quepa observe en esas cosas pequeñitas un tema muy importante por ejemplo y muy común aquí está hablando de en vez de ser profesional me quedé como ama de casa y no encontró el equilibrio el equilibrio ojalá sea la parte tuya que estudió que se formó que tuvo un sueño profesional pueda ahora ir haciéndose el espacio como una plantita que descubriste yo descubrí una violeta de los alpes que germinó del suelo de mi casa y la estoy cuidando porque es muy raro que eso suceda chiquitita así está entonces hay que cultivarla hay que regarla hay que protegerla esa parte tuya profesional que no tuvo la posibilidad de ver la luz porque si eso no sucede casi siempre se cultiva sin que nos demos cuenta es un cultivo no consciente el rencor de que algo así como todo esto lo dice por ti hijo mío para el hijo es muy pesado cargar con eso para el marido la pareja también puede ser muy pesado cargar con la frustración de alguien entonces ahora que están más grandes quizás empezar a ver y uno qué espacio se da una qué espacio se da un punto clave es encontrar por ejemplo modos gentiles de trabajar juntos para juntos observar dónde están dónde está el machismo encubierto también se le llama así el machismo encubierto no como algo aberrante sino como algo que lo hemos mamado como digo recién hace poquito que empezamos a pensar en esto y los varones también quieren esto pero no saben cómo entonces benditos sean los varones que están tratando de cambiar esto y si están en pareja no van a poder cambiar al otro pero uno puede cambiar uno y uno puede comunicarle al otro mira me doy cuenta de esto la verdad que creo que no nos hace bien yo a partir de ahora preferiría esto y hay veces en que hace a partir de ahora es incordioso para la mujer supongamos una mujer se da cuenta de este sistema estoy pensando ahora en una pareja que atendía hace mucho tiempo eran bastante jóvenes y el sistema era que él era el proveedor los gastos de la casa todos los manejaba él ella no tenía ninguna idea de cuánto se gastaba de luz de agua de lo que fuere y él decía ella gana su platita para sus cosas silencio de radio y ella lo que hacía era ganar su platita para sus cosas cosas de mujer en tanto que en otras parejas se junta la plata ganada y a ver cuánto se paga de luz cuánto sale seguro el autocarro entonces se está informada bueno yo no puedo generar tantos recursos pero dejame que yo lleve las cuentas y te vaya avisando mira que vence tal cosa o sea cooperativismo en la pareja la pareja que funciona superando el machismo si quieren llámenle cooperativismo cooperan ambos inclusive puede ser que él coopere con la tarea de ella y ella coopera a lo mejor él trabaja más horas con las cosas de la casa pero si ella trabaja igual cantidad de horas entre los dos se ocupan de la casa o de pagarle juntos a otra persona que se ocupe pero el machismo encubierto en la economía de la pareja produce me viene le pido perdón a mis abuelos porque me han criado mis abuelos paternos junto con mis padres los amo para siempre y espero volver a tenerlos en la próxima pero mis abuelos eran polacos de aldea y mi abuelo era el señor que sabía y mi abuela era una mujer muy inteligente pero sumisa entonces hay un clásico que mi abuelo corregía a mi abuela que vino después a Argentina le corregía el castellano entonces le decía no se dice afoira se dice alaza afoiras o sea hay que sacar este balde afuera se dice alaza afoiras la corregía a ella y ella sumisa le lavaba los pies en un fuentón con agua caliente después de trabajar en el campo si tenía los pies fríos y ahí estaba agachada ella y eso era lo normal entonces si llevamos esta relación de jerarquías donde él está acá él genera él paga él resuelve él sabe yo no sé una amiga mía muy querida decía ante las cosas difíciles ella muy independiente yo también lo soy ay no sé yo soy mujer decía ella así con las manitos no sé no lo entiendo yo soy mujer no puedo cambiar una lamparita no sé cómo se hace el trámite no sé cómo se usa la computadora o lo que fuere entonces cuando nos quedamos en esa postura estamos perdiendo siempre y pierde él y pierde ella pierden los dos pero modificar esto es modificar algo que es la trama de una pareja lo que hace falta es el cooperativismo la gentileza y la pregunta la gran pregunta es para todo cambio inclusive personal individualísimo si esto no fuera así ¿cómo sería? si yo viviera sola por ejemplo ¿cómo sería? ¿cómo me manejaría con tal cosa y tal otra y tal otra? bueno voy a poner un poco de esto voy a poner un poco de esto y aliviarlo al otro o él dice voy a poner un poco de esto y yo voy a poner la mesa y la voy a levantar y voy a albar los peces porque vos cocinaste entonces anda pegate una ducha caliente yo también trabajé mucho pero vos te doy la cabeza esos gestos de amor construyen el gran amor el gran amor no es el de las películas el gran amor es esto lo otro es enamoramiento pero una pareja se sostiene por cooperativismo compañerismo ponerse en los zapatos del otro todos los días y cuando necesitamos objetar poder hacerlo desde la no violencia a la firmeza en nuestra familia hemos Rosita te pido ayuda después de decir esto sí gracias en nuestra familia hemos consensuado las mujeres Claudia si te sirve a lo mejor lo estás haciendo no reírnos más de los chistes machistas no reírse es activismo poder decir no es gracioso yo me comuniqué con una radio de las AM que tiene muchísimos oyentes y donde he ido muchas veces a hablar de psicología y un día dejé como oyente o escuchante esta observación que eran chistes machistas no son graciosos ya no se puede reír de que el yerno mató a la suegra de no se puede pasar un tango donde él le pegó a ella no se puede no se debe entonces es tomar el pequeño activismo cuando vos cuentas este chiste si podés no contarlo mejor pero no es gracioso perdonen pero sería como contar el chiste de que un niño fue abusado no es gracioso no es gracioso o uno muy común es que la mujer violada disfrutó porque era monja por ejemplo entonces dejaba la puerta abierta para que entrara el violador no es gracioso no nos podemos reír de eso entonces eso es activismo y eso es no violencia Rosita decía Claudia y como solés decir a menudo una parte de mí entonces pienso en esto que traemos que las mujeres traemos historia en nuestras actitudes nos encontramos dando lugar a los varones a que tengan todo servido o sea damos lugar a podría decir que afortunadamente hay excepciones he constatado que hay mujeres que en lugares públicos donde se reciben personas turismo prefieren a los hombres haciendo las tareas domésticas o sea no es que solamente una mujer debe quedarse en su casa a hacer las tareas domésticas o por ejemplo he visto que creo que fue un tiktok que decía la suegra iba y le decía no nena vos tenés que tratar así a mi hijo porque mi hijo está acostumbrado a esto y a lo otro y a la buena comida y que lo tenés que mimar y que machismo de primera exactamente y ella le dijo señora quédese tranquila que yo sé cómo tratarlo así que exactamente porque esa mujer está casada con su marido y no con el hijo de esa señora así de simple por eso entonces tenemos que dejar de lado porque aparte hay un punto en que una mujer se rebalzó de machismo de su propio de su propio gesto digamos machista de permitirlo de permitirlo entonces cuando vos decís por ejemplo ¿qué harías vos si vivieras sola? y seguramente se tendría que arreglar claro y también uno sería cargo de cosas que a lo mejor uno se hace cargo totalmente o sea que ahí sucede pero está bueno el pensamiento para no separarse es decir cómo podríamos refaccionar reciclar esto pero es muy nuevo como vos lo estás enunciando ¿no? toda esta división de cosas inclusive cuando hablo de cooperativismo como terapeuta de familia que alguna vez me formé muchas familias empiezan a tener otro clima emocional en la casa porque se pone en una pizarra división de tareas y aún el más chiquito puede levantar la mesa el más grande lava los platos este saca la basura la nena se ocupa del perro esta semana es así y nadie puede no hacerlo salvo que esté enfermo o sea que hay un momento en donde una familia se va convirtiendo en una comunidad los espacios en común tienen que estar ordenados o se usa la cocina la cocina se limpia o sea las normas básicas en un libro si quieren buscarlo en internet hay algunas frases de ahí todo lo que tenía para aprender todo lo que tenía para saberlo aprendí en el jardín de infantes y es así se usa se limpia se pide prestado se devuelve pero pareciera ser que aún la persona gentil en la sociedad entre los demás es más gentil entre los demás que con su pareja o adentro de su casa con sus padres de manera tal que puertas para adentro es el gran lugar de práctica donde practicar la pasión también la paciencia donde practicar la conversación necesitamos saber mientras te escuchaba pensaba sabemos por ejemplo que las otras especies perciben el mundo de un modo diferente la percepción visual de un perro por ejemplo con inteligencia artificial se puede simular por el formato de los ojos como ve un perro como ve un gato como ve una mosca que tiene más de 100 ojos bueno propendemos a pensar usando este grupo que me gusta que los humanos percibimos de la misma manera las cosas y lo que nos dicen las neurociencias es que cada ser humano percibe la realidad aún en una misma realidad lo que está pasando aquí en el estudio de la radio lo que están escuchando nuestros escuchantes la percibe de un modo diferente porque la estructura de su cerebro es distinta y porque como decís vos traemos historia todos pero es interesante saber que el cerebro de la mujer es distinto en cierta medida del del varón es más pequeño un 11% más pequeño en general y uno machistamente diría obvio porque la mujer es emocional y el varón es intelectual pero eso es un sesgo es un prejuicio porque no es así miremos que todavía está en Netflix la historia de Marie Curie o cualquier otra mujer Marie Curie en nuestro país es el gran Atahualpa Yupanqui si quieren los que no lo conocen lo buscan y sus canciones más conmovedoras las escribió un señor que ahora no recuerdo mejor te acordás pero ese señor el gran letrista de Atahualpa Yupanqui era su esposa no podía decir que su esposa le escribía las letras pero por cierta ética la puso a nombre de un otro pero el otro tenía que ser varón ¿cómo iba a escribir una mujer sobre lo que pasa al querer matar al caballo viejo del campo o lo que sea? Entonces ¿cuántas mujeres se han vestido de varón para poder estudiar? Creo que ningún varón o casi ninguno puede comprender qué es ser una mujer es muy complicado pero ese sería lo más pequeño porque hay más conexiones neuronales y al procesar la realidad de un modo distinto necesita el varón tener paciencia y asomarse a cómo percibís vos eso ¿qué pasó para vos en la reunión de familia de hoy? y yo me di cuenta de que yo estuve muy empiezo por mí la mujer tiene también lo que une a los dos hemisferios cerebrales derecho e izquierdo ahí hay un cablerío que se llama cuerpo calloso esos cables de hecho se llama recablear el cerebro son más tienen mayor cantidad de la mujer por eso hay más conexión generalmente entre las emociones y el intelecto y por eso la mujer si puede hacerlo las mujeres nos podemos reunir para lo vano lo vacuo para criticar a otras etcétera más fácilmente en general que el grupo de varones que van a hablar de otras cosas pero también con un amigo muy querido él me decía que envidiaba a los grupos de mujeres porque a veces toman un café y escuchan cómo hablan de lo que siente y sienten lo que les pasa cómo una se refleja en la otra cómo hay eso que se llama sororidad hoy en día porque el femenino de hermano en vez de hermandad es sor entonces sororidad se le llama pero cómo ser tener nuestra sororidad sin que sea en oposición al varón el feminismo furioso no vence no sirve las cosas no se vencen violentamente hace falta la cooperación de los dos géneros en todos los planos el plano social igualdad de oportunidades laborales igualdad de sueldos pero necesitamos ver dentro de nosotros dónde hemos instrumentado una mirada que no nos sirve y ver si la podemos cambiar sobre todo aquellas que son más incómodas para nosotros e inclusive y con esto cierro y te pido ayuda Rosita hay algo que se se describe como disonancia cognitiva muchas de nosotras me incluyo a mí me gusta el tren de amistad o cualquier otro sería pero en este momento el tren de amistad y ninguna otra cosa inclusive el tren de familiares me gusta me gusta el varón caballero me gusta el varón protector porque yo también puedo ser como dice Adriana caballera porque puedo ser gentil porque puedo decirle mira no te sientes ahí venite más acá porque de ahí viene una corriente de frío o sea ser gentiles sin embargo el feminismo a ultranza repudia esos gestos como machistas paternalistas es otra palabra pero si acordamos que yo puedo pensar igual que vos yo puedo opinar puedo tener una opinión contraria y vos te das cuenta de que yo también soy una persona soy inteligente sí, córreme la silla no tengo ningún problema gracias pero voy a agradecer con una gran sonrisa entonces la disonancia cognitiva es pelearnos por eso repudiar eso cuidado con esas palabras porque eso es violencia y lo que menos necesitamos es una violencia de género promovida por nosotras las mujeres necesitamos instalar la idea de que las mujeres podemos ser muy violentas con otras mujeres muy criticonas muy envidiosas en cualquier rol de trabajo entre cuñadas no era suegra son como clásicos y hace falta conversar y tener paciencia y donde no hace falta tener paciencia es cuando el otro es re tóxico pero estamos hablando de vínculos viables donde hay dos buenas personas que tratan de ponerse en los zapatos del otro no sabemos cómo piensa un varón cómo tiene organizada la información pero debemos saber que piensa diferente entonces mirarnos el uno al otro como si fuéramos extranjeros tenemos historia tenemos crianza yo soy básicamente una polaca nacida en Argentina mi historia va por la cultura polaca entonces para el que se acercaba a mí otra época sobre todo era acercarse a una extranjera es bueno está lindo no dar por sentado que el otro percibe lo mismo que yo y que si no percibe lo mismo que yo es un tarado no se dio cuenta de que ella está en duelo no, no se dio cuenta y no es tarado por eso observo otras cosas la descalificación recíproca es el camino a una a un triste desgaste barco quieto el menosprecio del otro cuidado machismo a ultranza feminismo a ultranza Rosita redondea la columna bien al menos mi objetivo y creo que el de muchos es poder hallar la armonía y el equilibrio entre los vínculos y convencerse que la amabilidad y la gentileza cuando uno la practica o las practica es el mejor negocio es el mejor negocio el mejor negocio acá me está recordando la línea de contactos sí me recuerda que perdón que cambiemos de tema pero hemos tratado de hacer una columna de media hora nos estamos pasando un poquito porque hoy los tiempos son más rápidos no por nosotros yo que soy larguera nos encantará que abajo en youtube o aquí en instagram en un ratito va a quedar el video y les quiero contar que prontito el 8 de julio empieza el siguiente curso online que se llama psicología espiritualidad no encajar en el mundo y la búsqueda de sentido ese no encajar que viene de tener estas búsquedas que tenemos y que bueno no encajar y encontrar la propia bandada como Juan Salvador Caviota así que de eso se va a tratar está en la página del centro de personal de Buenos Aires y antes de despedirme y ahora Rosita da la línea de contacto para que manden temas gracias Mario Luis Gawel mi hermano que es quien hace la edición de sonido Dante Rodríguez y que lo sube a las redes y gracias a ustedes gracias Claudia por haber sentido esta columna de radio Rosita gracias Rosita hoy yo te dije buen día Rosita buen día que pasó tantos cielos nuestro mantra teléfono para mandar mensaje de whatsapp así es más 54 9 23 23 52 64 97 porque estamos en Argentina así es gracias Virginia un beso muy grande van a encontrar 600 columnas en el canal de youtube del centro transpersonal de Buenos Aires hasta la próxima y gracias por estar allí y gracias a todos